¡Hola FregoGamers! ¡Aquí estamos! Un día más en un nuevo mapita y si recordáis los cuatro pilares, muchos me habéis dicho ¡Haz otro mapa de supervivencia! Así, ese estilo y tal. Pues hemos elegido aquí este mapa que se llama... ¿Dónde está? Aquí, Deadly Orbit. Y bueno, es bastante interesante la verdad. La historia va de que estás en una nave Soyuz y te estás acercando a la estación internacional O no sé si estás dentro del Soyuz o no. Creo que sí. Estás dentro y una nube de rocas y de cosas destruye un módulo de propulsión Y pues que los aldeanos que hay... digo los aldeanos, los astronautas que hay dentro de eso intentan comunicar pero nadie contesta Y bueno, a ver qué nos depara la fortuna. Empezamos hoy este mapa. Vale. English, español. ¡Hombre! Español. O sea que es español. ¡Ven! Bueno, pues está bien. Mira. Aquí. Jugar al menos con dificultad fácil. Jugar en modo supervivencia. Puedes minear, fabricar y colocar bloques. Subir a bordo... Objetivo. Subir a bordo de la estación. Apagar el incendio del invernadero y plantar un árbol. Explorar la estación en busca de comida y agua. Reparar las brechas del casco. Dar un paseo espacial para conseguir hierro de las antenas y paneles del control. ¡Termal! Buscar suministros en el transbordador. Encontrar y activar la valiza de emergencia. Encontrar supervivientes. Usar la segunda nave Soyuz para regresar a la Tierra. Mira, aquí está. Historia. La nave espacial Soyuz se acercaba a la Estación Espacial Internacional cuando una nube de desechos espaciales rompió el módulo de propulsión. Los astronautas a bordo intentaron comunicarse con la estación, pero nadie respondió. Es lo mismo que yo he dicho, lo que pasa es que yo lo he leído en inglés. ¿Cómo empezar? Romper el cristal con los puños y pulsar el botón rojo. Pues vale. Me llevo esto por si acaso, para tenerlos estos. ¿Llego desde aquí? Sí. Vale, estamos en la nave Soyuz. Empezamos. Empezamos en mapita. ¡Oh! Apagamos y encendemos la luz. Una brújula. Ahí hay una salida. Molaría que no hubiera gravedad, ¿eh? Así... Esto de la brújula, a lo mejor me podría llevar una. Vamos a ver para abajo. Aquí hay un cofre. Tres escaleras. Ah, eso es para subir. Y saco de tinta. Aquí hay otro. ¡Oh! Un piquete. Guay. Vale, no hay más, ¿no? No, no hay más cofres. Pues vamos a subir. Si es que puedo. Vamos a encender las luces. ¡Uy! Vamos a quitar esto. No puedo subir, ¿eh? Por el bloque. Es por el bloque. Ya. Ahora sí, ¿no? No puedo saltar, pero... Mi dominio del parkour es legendario. Pero a ver, claro... ¡Uy! ¿Y eso? ¿Es la estación internacional? Vale. Interesante. A ver. Que espérate, a ver si tengo todo. Me tengo en pacífico. Fácil. Paquetes de recursos. Está el faithful. El faithful, por cierto. Por si alguien lo quiere, ahí lo tenéis. Me voy a pillar la lana por el simple hecho de hacer una cama después. Que no sé si tengo que dormir. Yo duermo, si lo veo y ya está. Vale. Tengo lana suficiente para poner esto. Vaya. Buen Adri, buen trabajo. Eres un grande. A ver, esto es aquí. Quitamos el... Y hay que poner... Esto para subir. Vale, perfecto. Venga, para arriba. ¡Uala! ¡Qué guapo! Bueno, y esa gente... ¿Qué tal? Bien por ahí, ¿no? Tiene hovers aquí. ¡Oh! Lingotito de hierro. ¿Qué tenemos aquí? Dos lingotitos. Venga. Aquí no hay más. Vale, pues guay. Mola, mola. ¿Cómo mola esto? Aquí la estación internacional. ¿Y cómo llego hasta allí? A ver. ¿Cómo llego yo hasta allí? Hay que llegar hasta ahí, obviamente, pero... ¿Cómo? Vale, esto de aquí. Hombre, podría destrozar el soyuz este, que en teoría no hace falta porque ya está roto, ¿no? ¡Qué locura, eh! Vamos a ir para abajo un segundo. Vamos a salir por... Ahí. Vamos a salir por aquí. Vamos a hacer un agujero aquí. Vaya, y justo se cae el bloque. En fin. Vale, perfecto. Vale, hemos salido por aquí. Por ahí abajo sigue habiendo cosas. Es que es grande, ¿eh? Es grande. Es grande. Voy a destrozar un poco así todo. Y me lo voy a llevar. Porque necesito... Pero es que necesitamos un montón de bloques, ¿eh? ¡Uy! No, 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 mierda. La cagué. Bueno, no, 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 no tiene por qué, ¿no? Espérate. Vamos a hacer un poco el... Vamos a dejar de hacer un poco el tonto. Que me estoy chocando todo el rato aquí en la cabeza. Y toin, toin. En vez de hacer así, y ya está. En vez de escaleras, puedo hacer una escalera. Con bloques. Voy a bajar aquí. Es que es grande, ¿eh? La soyuz esta. Y esto está hueco, así que es... ¡Uy, va! Lava. Ya lo he pillado, ¿eh? Ya lo he pillado. Lo sabía. Es un generador de cobblestone. ¿Lo veis? Esto me lo tengo que llevar. Es un generador de cobblestone. Por eso me han dado tres de hierro. Vale. Lo he pillado. Gracias, creador del mapa. Está guay. Por cierto, tenéis el mapa en la descripción. El paquete de texturas. Tenéis todo eso. Lo tenéis en la descripción. Por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, aparte de empezar hoy esta serie, empezamos... Por la tarde empezamos otro, de otro juego, que se llama The Forest. Algunos conoceréis el juego. Es un survival horror que... Vamos, básicamente, para el que no lo entienda, es sobrevivir y de terror. De sustos. Y no me hace mucha gracia porque soy un cagón, de verdad. En estos juegos... En esos juegos soy un cagón. Por eso nunca he subido ninguno. Y es la primera vez que vaya... Que voy a subir un juego de... De miedo al canal. O sea... Bueno, de miedo. De terror, en este caso. Voy a quitar esto. Que necesitamos bloques. Estos son slabs. ¿Y estos también son slabs? Dime que no, por favor. Vale, no, no lo son. Vale, necesito hacer una mesa de crafteo. Y ahora es lo que quieren. Que haga el generador... Con el generador de cobblestone. Pille la cobblestone necesaria. Aquí hay una trampilla. Interesting. A ver. Warning. Cobblestone generation. ¿Ves? Aquí. Menos mal que no la he liado. Pero vamos, ahí está. Vale, vamos a hacer la mesa de crafteo aquí. Aquí la pongo. Y el cubete por si acaso. Vale. Vamos a pillar esto. Necesito un montón para llegar hasta allí. Una barbaridad de cobblestone. Venga, más rápido, hombre. Que voy a... Al final quito lo de abajo sin querer. Ahí. Necesito bastante. Bastante, bastante. Que además este mapa se parece a los cuatro pilares. En que es de survival de ese estilo. Lo que pasa es que tiene, pues esto, las navecitas. Y como a mí me gusta mucho el espacio y el tema espacial, pues he dicho, pues guay. Guapis. Vale. 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 Venga. Vamos a tope. Venga. Necesito muchos más bloques. O sea, no sé cuántos, pero muchos más. Podría mirar, hacer una prueba hasta ver hasta dónde llego con los bloques que tengo. Tengo 31 y 37 de arcilla. Yo subo de la forma guapis. ¡Wow! El bug flotante. Vale. Subo por aquí. ¿Y ahora por dónde? Es que encima está hecho de slabs todo, macho. Qué cabrito. El mapedo. El mapedo. Lluve. Ay, qué torpe, macho. Ole, el parkour. Vale. Vamos a ver. No llegaré ni de cerca, pero quiero comprobar hasta dónde llegaría. Es que además hay escaleras, hay de todo. Te ha hecho de slabs, de escaleras, de todo lo que te puedas encontrar. Además, necesito dos para dar un paso. Y eso no ayuda, la verdad. No ayuda a nada. Y más cuando me siento tan torpe ahora mismo, ¿eh? Me siento bastante torpe. Vale. Vale. Bueno, pues tampoco te crees que estamos tan lejos, ¿eh? Yo creo que llego, ¿eh? Con la piedra. O hasta con la arcilla y todo. Y te pones. Vale. Estoy muy tenso ahora mismo, ¿eh? Por eso no hablo. Estoy más tenso que la goma de los calzoncillos de falete. Mira, si ya llego aquí. Mira, pongo un bloque aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro ahí. Perfecto. ¡Hala! Para adentro. ¡Hombre! Hola. Cuando quieres morirte, te mueres. Gracias. Vale. ¿Qué hay aquí? Tres de hilo. Hay un esqueleto. Hay un esqueleto solo. Vale. Vamos a volver. Vamos a volver porque tengo allí la mesa de crafteo. Vale, pues veis, al final sí que he llegado de sobra de bloques. Eso sí que no me lo esperaba. Fíjate. Voy a bajar hasta abajo. Me quiero mudar hasta allí con todo ya. ¿Qué hago yo con las losas estas, macho? Es que no puedo hacer nada con esto. ¿No hay más madera por aquí? Sí, esto es madera. ¡Uy, uy, uy! Que se quema. Voy a quitar esto lo primero. Vale. No quiero que se queme la única madera que veo yo. Hay que plantar un árbol en el invernadero. Así que habrá que verlo. Habrá que ir a verlo. Porque vamos a necesitar madera, lo más seguro. ¡Hombre! No, lo más seguro no. Seguro. Si no, ¿cómo vamos a hacer las herramientas? A ver. ¿Qué hacemos? A ver. Quería hacer un hacha. Así que vamos a hacer un hacha de piedra, evidentemente. Igual que una espada de piedra también. Me vendría bien hacer otro pico porque este se me ha roto ya casi. Así que vamos a hacer también otro pico y tengo entero otra vez todo. Esto aquí y esto aquí. Vale. Me llevo esto y me voy a mudar allí. Lo pillé, vale. Qué susto me he dado. Me quiero mudar allí porque este sitio pues es muy angosto. Habéis visto que bien hablo, ¿no? Me tengo que llevar, claro, me voy a llevar el cubo de lava. Venga. Eso sí, no puedo morir ahora, ¿eh? O sea, con lo que tengo, si muero, la lieparda. Estoy haciendo aquí el tonto pudiendo poner bloques que tengo aquí. Es el lápiz de cuarzo, por ejemplo. Hala. Ya está. ¿Cómo subo aquí arriba? Ahora. Mierda. Mierda. La carpet. Aquí y aquí. Me cago en... ¿Por dónde he subido antes? Lo he destrozado todo y ya no sé por dónde he subido. Por aquí. Por aquí, por aquí. Y ahora un pequeño parkour. Poniéndome lo difícil a mí mismo. Perfecto. Está hecho perfecta la distancia para que empieces subiendo y listo. Para que te dé justo. Vale. Uy. El esqueleto no está. Yo creo que me voy a quedar aquí de momento. Voy a poner por lo menos un cofre. Y voy a dejar todo esto. Uf, uf. He escuchado a Enderman ya, ¿eh? Esto fuera. Vale. Me llevo la mesa de crafteo, el hacha y el pico. Y bueno, y la espada, lógicamente. Vale. Que el sitio me... Uf. Ese no. ¿Este es el invernadero? Sí, sí. Es el invernadero. Esto es un desafío. Apagar el fuego de todo esto. Era un desafío. Pero... Ah, mira, ahí está. Perfecto. Ah, pues no es una manzana. Pero aquí van a salir bichos ahora, ¿eh? Pues escuchan de bichos... ¡Ostras, qué susto! Ven aquí. Ven aquí. Perfecto. ¡Oh! Vale, aquí está todo esto. Perfecto. Dame esto. Si quieres te devuelvo la maceta. No me importa. ¿Hay de bichos? ¡Puf! ¡Qué barbaridad! A ver, eh... Voy a hacer aquí dentro también el... El... Por cierto, ¿no hay semillas normales? No. Hay semillas de esto. Debería haber traído el agua también. Pero vamos, aquí voy a hacer el generador también. De cobbles. Voy a poner aquí el de este. Espero que se... Que funcione, ¿vale? Esperemos. Cubo de lava. Ábrete. Vale. Esto por aquí. Y de momento lo voy a dejar aquí, en un huequito. Vaya. Pues no hay huequito ahí. Vale. Ahora sí. Perfecto. Vale, lo dejamos así. De momento voy a ir a por el agua. Y... A por más cosas, a ver. Empezamos a sobrevivir. Ya esto empieza duro, duro. Es por aquí. Vamos. Vale, ya he hecho un desafío, que era el invernadero. Vamos a por el agua. Au. Para mí. Vale, perfecto. Y así ya podía poder cultivar. La cosa es que otro cubito de agua no me vendría nada mal, ¿eh? La verdad. Por el simple hecho de hacer agua infinita. Pero claro, ya encontraré. ¡Ostras, tú! ¿De dónde has salido? Bueno, pues hasta luego. No mires a los Endermans. Tú, vista al suelo. Mira qué bonitos son los escalones. Qué bonitos, ¿eh? Por Dios, a mí me encantan. Vale, ya está. Eficiente. A ver, el invernadero estaba a este lado. ¿Verdad? Sí. Cierto. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto? El... El generador. Cuidado. 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 Que no tengo bloques. Me se ha crafteo. No tenía bloques. No podía hacer nada. Me voy a abrir esto. Bueno, menos estos dos. Que tengo que poner las escaleras. Vale. Es que la que se escuchan de bichos. Cago en la leche. Vale, a ver. El agua, como es menos peligrosa... La voy a guardar en... La voy a poner en algún sitio. Aquí. Esto es peligroso. A ver, vamos a ver. Necesito hacer el generador de cobblestone y necesito hacerlo bien. A ver. Porque a veces se puede fallar haciendo el generador. A ver. Esto lo voy a poner otra vez aquí, esto. Porque como no hay sitio para poner nada... No quiero caídas tontas. A ver. Esto así. Necesita cuatro bloques. ¿No? Cuatro. O sea, es aquí. Vale. Ahora subimos un bloque más todo. Vale. Parece que lo estoy haciendo bien. Ahora veremos. Voy a poner por aquí también la lava. Joder. Abro un hueco y es para caerse. Aquí. Aquí. Tampoco. Aquí sí. Ahí sí puedo ponerla. Pongo esto. Voy a dar el cofre. Fíjate tú. Ahí estamos. Vale. Bloque. Por favor. Perfecto. Aquí bloque. Y aquí bloque. Necesito otro más Voy a pillar dos Necesito por lo menos uno aquí Para poner agua aquí Lava aquí Y la cobblestone se pondrá ahí En principio es así Esperemos que no la cague Sí, es así, es correcto Es correcto Esto ahora lo pongo aquí Me cago en... Era antes Era antes Era antes en la lava ¿Verdad? Joder, vaya fastidio Bueno, lo dejamos Vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado Sobre todo ahí Mi super cagada, el fail En el siguiente ya lo pongo bien Ya lo arreglo Así que nada, chicos Like y favoritos Y os espero esta tarde Para ver The Forest ¡Adiós! Ya está, chicos Ya está arreglado Era porque se me había olvidado Quitar este bloque Pero ya está Ya está solucionado Venga, ¡ala! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!